Foto, abajo foto, vamos a hacer dos Esto fue muy rápido efectivamente, yo es cierto que hace cinco años no he trabajado en la liga pero estoy muy muy al tanto, estoy muy muy pendiente es la mejor liga del mundo, da la vuelta al mundo allá donde estés la pasan, la veíamos estoy muy enterado de Leganés, de toda su evolución en corto tiempo, ese es la verdad, tiempo récord una vez que hablas con la gente entiendes los porqués, una familia, aquí hay una familia y yo lo veo como una gran oportunidad para crecer, los tiempos de crisis son tiempos de crecimiento seguramente, entonces bueno pues estoy muy contento de estar aquí con mucho entusiasmo como bien dice Chema, encuentro a la gente muy dispuesta, jóvenes que después de estos tres o cuatro meses que han sufrido mucho, como que quieren ver la luz y quieren un poco de ayuda, increíblemente, mira que llevo años en el fútbol y doce años en la liga, nunca había venido a Butarque, nunca, increíble no sé por qué razón, la desconozco pero no había venido y luego aparte del estadio, las instalaciones, eso me pareció fantástico mira que he dado vueltas en el mundo y les decía a los chicos esta casa no la tiene mucha gente en el mundo este organigrama, esta forma de llevar el día a día es espectacular y les he dicho lo primero, valoren donde están, valoren porque allá afuera hay cosas peores, muchas peores, una afición magnífica como bien dice Chema una afición que lleva nueve de doce, nueve derrotes en doce y sigue aquí y te anima y vamos me parece que es un patrimonio que no hay que olvidarlo jamás y que empezamos una etapa nueva, de veinticinco o veinticinco partidos me da igual, empezamos una etapa nueva en Anoeta y a partir de aquí es donde entra mi labor no soy psicólogo, no soy especialista, soy entrenador de fútbol y evidentemente una de las cosas que más me gusta a mí es acercarme al ser humano soltero, casado, haces esto ya le he rascado a varios unos no se sueltan pero ya les arrancaré, no te preocupes gracias 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 gracias